El ritmo es un elemento indispensable a la hora de narrar cualquier historia. Sí, sí, pero el ritmo bien medido, porque esta gala está decayendo y este ritmo no está funcionando. No, no, este no está funcionando para nada. Pero ¿sabes por qué? Porque eso es porque no existe el montaje. Porque nos están viendo en plano secuencia y eso funciona o no funciona. Segunda oportunidad para los que no sepáis qué es un plano secuencia. En la sala de montaje se define casi el 100% de la historia que llegará finalmente al espectador. De ese proceso depende que podamos imbuirnos o no en lo que nos cuenta. Por eso, enhorabuena a todos, porque los cortos de este año son absolutamente bárbaros en este sentido. Los nominados a mejor montaje son... Javier Macipe por Os Meninos do Río Curro González por Safari Cristina Otero por Una vez Juancho Bañuelos por Moaré Entrega el premio Antonio San Miguel Profesórico fundador de la Escuela de Teatro y Cine Joaquín Benito de Lucas Uy, los sobres Gracias Salgafas Enhorabuena chicos por esto que hacéis y por hacer que Talavera sea mucho más grande de lo que es Enhorabuena de todo corazón Y el pavés al mejor montaje es para Cristina Otero por Una vez Me pone el sobre, me pone el pavés No, no soy Cristina como veis, pero es que, bueno, se nota ¿no? Ella está inmersa en un trabajo, está terminando un documental y le era imposible y no sabía qué hacer, pero al final me ha mandado a mí, que soy el productor, así que, bueno, me lo llevo yo. Venga. Gracias. Gracias por estos premios. Terele. Muchas gracias. Gracias.